Aparear de A1 y parear 1. TR. Arreglar o ajustar una cosa con otra, de forma que queden iguales. 2. Unir o juntar una cosa con otra, formando par. U. T. C. P. R. N. L. 3. Juntar las hembras de los animales con los machos para que críen. U. T. C. P. R. N. L. U. T. C. P. R. N. L. U. T. C. P. R. N. L. U. T. C. P. R. N. L.